La Morelos, mis amigos, vienen por allá, los amigos de Rancho, el Imperio, por allá, fíjense en el centro del ruedo, mis amigos, aquí está el señor ganadero, regalen un aplauso para este muchacho, venga el aplauso, suerte muchachos, señores ganaderos, y ahora sí, mis amigos, nos vamos a presentar a los clientes, tan y como quedaron, yo digo que entre más pasa el tiempo este hombre se ve en la vía, vámonos, aquí está, por allá la nube, calimán, venga ese calimancito, eso sí, ahí está, aplauso, ándale, mi por allá, ahí están los muchachos, en esta tarde estarán, sí, señor, ándale, es el más viejito, ¿verdad?, como ven, sí, señor, venga, el aplauso, ándale, ándale con todo, todos los jovencitos, menos el camané, ya saben que necesitan hoy, únicamente tus hijos, los jinetes, los ganaderos, y todo este público que se ha reunido en esta tierra bendita de Dios, que así sea, amén, venga el aplauso, sí, señor, nos vamos con el puerto de la tarde, sí, señor, vámonos, ándale, muchachos, así es que hay cadentes de Linares, vámonos por el género, a los ángeles, a los ángeles, a los ángeles, a los ángeles, muertos, 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 amidos, salidos, limpios, cejas, pastor, ap Ogres,ρό, al Feliz día está la mañana, déjeme, vas a dudarte. Venimos todos por usted, y la fe era feliz y tarde. En el día de la ciudad va a salir, y la radio, por lo de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta agrupación extraordinaria de este seminario, por supuesto, mis amigos, se vienen más los muchachos. Vamos a ver el fútbol de pueblo nuevo. ¿Todo listo, muchachos? ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 Mira, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prende a querida, por lo pasados. Vuelve, vuelve, prende a querida, por lo pasados. Vamos a hacer un dolor, hay tiempo para que disfruten las 150, cuatro siglos. Que las muchachas de la barra las tienen bien buenas. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias! ¡Ay, pero no me importa que no se me caíste! ¡Gracias! ¡Su imagen tiene una vela! ¡Siempre es prendida el color! ¡Ya está, ya está! ¡Hay cerveza allá! ¡Linare de México, perdón! ¡Se van a quedar a tocar! ¡No tiene que completar nuestro tiempo! ¡Que tenemos más! ¡Esto de la pandemia, las cosas bien! ¡Está bueno! ¡Estuve, estuve, no, por favor! ¡Que las jugadas se han comprado! ¡Sí, así debe ser, porque... ¡No tiene que completar nuestro! ¡La línea del concorrer, no era de los niños de cuenta! ¡Vamos, papá! ¡Vamos a la salida! ¡Aquí está mal, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío, Dios mío! ¡Ahí va, Dios mío, Dios mío! ¡Aquí está mal, Dios mío, Dios mío! ¡Si está mal! ¡Aquí está mal, Dios mío! ¡Eso! ¡Es un chavo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!